Pues ya escogió Conita Bebé, que va a hacer pulpo con ajo. Y Ana no le dijo que nos dijo, ay, está bien. Así es que lo vamos a hacer, ¿está bien? ¿Lo hacemos? Y entonces lo único que necesito es aceite de oliva. Yo ya puse a calentar mi sartén, mi flavor stone, dorado. Yo les dije que lo tenía dorado. Y le vamos a poner aceite de oliva. Y ahora sí vamos a agarrar dos dientes de ajo. Me voy a desaparecer, mi Toño. Aquí está el ajo. Aquí lo tengo. Ahora, aquí ya pueden decidir ustedes si lo quieren en camisa o así, completo o aplastado o picado. A mí me gusta pelado y aplastadito. Entonces, vámonos para dentro. Entonces, vamos a sacar unos dientes de ajo. Te voy a pelar. Ah, para pelar los ajos. Luego es más fácil, voy a ir echando este. Es más fácil aplastarlos un poquito con la mano o con la colita del cuchillo. Les aplicas la de por acá. Y entonces solito ya se pela el ajo y ya lo puedes echar. A mí me gusta, Judo, el pulpo. Entonces, dos o tres. Pues tres, ¿no? Tres compers. Y luego, pues a ver quiénes platican. Yo no. No, no es cierto. A mí sí me gusta mucho el ajo. Y además el ajo es extraordinario para aliviar todo el tipo de mucosas. Pues desde la nariz, garganta, ahorita que todo el mundo trae gripa. ¿Qué tal la influenza, eh? Todo el mundo anda mal. Entonces, para reforzar un poquito el sistema inmunológico en ese sentido. Y también en el estómago, siempre que hay gastritis, colitis, ponle nombre, hay una inflamación en las mucosas del estómago. Entonces, esto ayuda a desinflamarlas. Coman ajo. Coman ajo en la noche y ya que se van a dormir. ¿No? O tragadito así de... Entonces, hay unas recetas que traen el pulpo, que lo ponen en ollas express, sin agua, a que se empiece a cocinar. No lo hagan, no sabe igual. Yo ya lo traté varias veces. No me gustó, eh. Matar y leer y leer. ¿Qué quiere usted? Matar y leer y leer. Ay, ¿sabes qué, Conita? Pásame unos limoncitos. Los echamos, ¿no? Digo, para que se case todo aquí. Porque la otra opción podría ser un de glase con una chela. ¿Qué prefieren? Limon o chela. 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 Hijo. Tenía que ser una chela. Pues las dos, ¿no? Sí. ¿Nos le echamos? Ahora sí. Yo creo que se va a prender tantito el fuego, eh. Ahí te voy. Voy a prenderlo, eh. Ay, no sé si ven el flambeado. El flambe. A ver, Manor, así. Sale uno. Estos limones, ya los describió Connie. Saben a naranja verde. Pero más ácido. Está bien, ¿lo dije bien? Ahí está. Y vamos a tirar esto por acá. Y voy a tomar un poco de sal de grano. Vamos a sazonar aquí para que agarre bien el caldito. Le voy a poner un poco de pimienta. Así se agarra el pimentero. Y hay gente que lo agarra y le hace así. No, no echenle style. ¿Ok? Y generalmente la pimienta se avienta para arriba para que caiga para abajo. Entonces, es como... Es un relajo. Pero bueno, cuando ven un pimentero así le hagan, ¿se acuerdan de mí? Por favor, gracias.